... ... Ahora, una vez, la fecha domingo de la fe, la tarde de dos, y en la aurora... ...ando... ...y me tiré aquí en nuestra sede de tres veces... y... nos... a un hermano que le llaman cannes con una alegría cannes a dos centros de velas de cannes a dos centros de velas van a invitar en la familia de cannes de cannes y en tres esta alegría alegría a ver la palabra que nos dimos de margen en el 13 de julio esta alegría alegría a un hermano que nos ahora aquí esta llamada la familia delante para esto para nosotros para nosotros la alegría 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 ¡Gracias! 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 Hay una alegría para algún otro tipo como Isaías glorias деле grabo, soy el proclamador Jesús Dios ven cero a nosotros veamos que salva y bailamos que está por el 13, su presencia con el oso primer recuerdo y está alegra a su recuerdo que necesite en Jesús y en la reciclación que Dios, el otro llamado pueblo vos sos Dios, no ven quieras ser carnos vos sos Dios, no va a ir a ser carnos vos sos Dios, no va a ir a ser carnos con nosotros está perseguido porque está la verdad alegra del salmo no se hace la proclamación de la mente de María vos sos Dios, no sabrosa como estudiar pero no nos ponen con el mismo salmo que está parado de cualquiera y de locas porque les contato a mi decepción como si desde el día de la vida de vivo normalmente nos tiene un salmo un mago de testamento no, ahora aquí nos tiene un cantica un mago de María la gracia la propia madre magnífica y nos ha proclamado su corazón y agradecimiento para sobre la verdad que con usted era la bandera que el Señor hace una camisa mía la alza la alza Señor y mi espíritu también que el Dios mi salvador pasó la verdad y la única de suscriptores un día más alegría ante el doctor que se trata nosotros nos sostiene como Pablo la pizza el pueblo y tesalónica y lo mal se ha cumplido santa asociación sin interrupción sierga y silu del pulpos tres palabras los caballeros tienen en el cabo no tiene un cantica vamos a tres segundo segundo y y acuacima 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 de carne santa una desalónica no mal sea porque no siempre hace acuacima sin interrupción sea crecido en el pulpos para sobre el salve la voluntad de Dios famoso de Cristo Jesús el salve tal voluntad de Dios famoso sea con pecho así con son constantemente y agradecido de todo todo ser siempre contento acuacima y agradecido y no desgracia en un como separado para la margen para sobre uno sostiene otro Jesús util una alegría del mundo ágil pero no util corazón que le le diga que pasa rapidamente pero es uno que tiene un huevo del mundo ágil pero también tiene un huevo espiritual su reacción está quedando constantemente pero Dios también nos queda contentos siempre alegría por nuestro tanto estrés tanto post también de no vida tanto problema en tantas situaciones que el físico nos da vida tanto sufrimiento nos da vida del mundo enfermedad alegría sin embargo más como ser portadas de creer o a pesar de una realidad que nos dice en su cara o a pesar de dificultar que tiene un mirada o tiene esperanza a sobre la con de Dios y a pesar de una dificultad no dice el mundo no saca posa y va a conocer un señor que le detengo aquí en la mitad y paso de la fe que ha comenzado y dice la fe de su mamma mitad de dicembre su mamma y la comenzamiento diaria un tan amat sin embargo el señor que apesar de su tristeza y su momento difícil entra aquí un mortal de y río y de forma nos 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 un momento de entregar a Dios un momento de alegría navidad que está sostenido a Dios sin no palabra más que se derrumba no está bajo pero él no está bajo él está en fortaleza para él para sostenerme y inclusive está en un sonrisa para otro alegría y oración se va junto hermano sin corazón no tiene glía en los corazones pasos solamente Dios nos ama a Dios Dios por lo menos es verdadero que me acorda porque en San Juan por pisa a mi está está Jesús está después de mí no pinta un mirada en mí no pinta un mirada del su también y poder para pizar vos como el cosa de Espíritu santo pinta pizar agua quizá pisa vos está una por su vida pero Jesús está cambiando vida es una vida de Jesús a su lesión constantemente quizá donde humanas alegría la pisa que nos guía para por can un está acá o está por eso y otro está agradecimiento persona con agradecido tú me está en un alto agradecido con gente útil un mirada distinto y un realidad en el mundo o sobre la gente solamente también es mirada de la sociedad en su vida solamente también es con la sociedad en su sociedad solamente es la sociedad en el mundo pero también le correspond las cosas de su vida y de sociedad también que solamente tiene palabra para crítica pero no tiene palabra para una ágima ága es un útil de capacidad para agradecir Dios o agradecir a otros también hay posible que no menos de disfrutar lo que estamos preocupados y como también está aquí o también nos sabrán que lo pisado Dios tiene un drama ames día ante la gran mirada con esperanza que no está fina en su mirada sobre la venta del problema sino que está fina en su mirada con esperanza que tiene mirada de fe sostenible su alegría y no está nada subjetivo para que persona está agradecida y está buscando siempre y por todo está sucediendo en su vida que está positivo está muy positivo está en dificultad muy medita a pesar de su dolor la pot también de estar en la que puede morar a pesar de su dolor en su culpa muy medita tal anda y agradecido a su ratita medita o ahora no se corta ni si quiera que no acompinada nos retimos cuidados que también fue más medita pero a pesar de que las situaciones continen en su vida al final del día que haya que si Dios va sobrar que la do de un día más de vida ahora nos también da la creación de Dios con este está agradecido y para que nos tiene un agradecido algo de su vida de dos vidas veces nos hace subir la acción de Dios cada día de vida si no está así nos está agradecido y no legría está permanecer alegría es que nos mire acaba de ínsima un da corazón y otro da agradecimiento sin embargo algo está más en que salvo también salvo con un tan y Dios es una más 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 fuertes está que está voluntad de Dios vos te nace por eso nos dame en que él acorde y agradecí Dios tan tan Y ahora que decís, Señor Dios, en la vida, tan más deber y tan poco para nosotros, tan más deber y tan poco para nosotros, y en la vida significa que en verdad tan más deber y tan poco para nosotros, y agradecemos siempre, en todo momento y en todo camino, en todo momento y en todo camino. Así no, no es el día siempre contento, humildad y agradecido. Pero, la verdad es muy maldito, Dios, que nos queda siempre contento. Él nos avisa con el vivir en los días, pero no es el permanecente entre alegría y Señor, para sobre alegría, la protección, para no nos caiga en mitad. Para sobre el demonio, demonio te aposta especialmente con alma a Cristo. Por la tristeza de una familia, por la tristeza de una gente, el demonio me dice que trabaja en tus pies, para sobre alegría, lo que es de cada año. Y el amor, la tristeza de un amor de Dios, que es de cada año, que es el amor de Dios, que ha pasado especialmente con alma a Dios. Y la gente no es la vida deucht, sino que no es el amor de Dios. en el que tiene tristeza y en el mundo podría ser que animar fácilmente pero en el mundo fácil tuve que tiene tristeza y que tiene que ir a la amargura y que tiene que ir a la sentimiento y que tiene que ir después de la vida propio ¿cuándo le costa crecer? tristeza, amargura, resentimiento, odio y tiene que ir a la vida sin él tiene que ir a la vida tiene que ir a un momento que va a aparecer con la cara un día un malo un tipo de pacidad y el mundo no sonrisa alegría eso es un pacidad por caer más en medio de la envidia para sobrecarrecer algo que lo tiene fácilmente que como un tío existir y que no quizá tiene envidia de lo que lo tiene y fácilmente la humanidad es un que a Cristo la busca escapa por su realidad de su tristeza y en forma por el mundo está ofrecer la iglesia Cristo ahora aquí de tristeza porque no está viviendo un mundo porque es tristeza pero en forma aquí en nuestra ciudad está ofrecer a nosotros nos vamos a olvidar de lo que hemos estado sucediendo en mi vida y he dicho en andarín alcohol droga y todas las situaciones donde nos olvidan en nuestra alma sexualidad desesperada o que proceden está buscando una república de su tristeza como gente y está más que la marada o ella sin acuerdo y su gente está aquí está muy y hemos más dos meses para sobre la montaña y de vida y cosas para ellos vivan más en el mundo ofrecemos con una de verdadera alegría pero la de un poco subía más que santuaria y santuaria y santuaria nos da la mitad Jesús nos da la mitad Jesús Jesús trae su puta llena en la vida y en verdadero felicidad y alegría está presente el que Jesús es desprez para nos alegría en nuestro corazón para su rapor vino salvador también está viniendo y salvador en nuestro corazón verdaderamente lleno y felicidad y alegría a solamente Jesús está perseguiendo alguna noticia hermano Jesús está alguna noticia para aceptar Jesús su salvador alegría sacan el conspira oración y agradecimiento y alegría es la importante en los retras a a a